Cuidarse en la calle, ya yo lo he dicho, el tema de las rumbas, de las celebraciones. Mire, no me pelo, Ale, me da dolor decir esto, no me pelo, pero es en los cumpleaños que nosotros los venezolanos lo celebramos porque sí, picamos una tortita. Es en las rumbas donde se ha multiplicado este coronavirus en las últimas seis semanas. Lo trajeron los trocheros, pero después lo multiplicamos por nosotros sobre confiarnos y una pequeña violación, pero pequeñita así, de la protección, de la seguridad, dispara el coronavirus. Lo tengo comprobado. Una pequeña violación, pero pequeñita, 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 muy pequeñita. No, que vamos a picar de la torta a Escalona, que Dios lo proteja, que Dios nos proteja. No, que somos cinco, todos somos familia, siete, no, que somos cinco. No, que vamos a picar de la torta al niño, invítate a los amiguitos. Y entran cinco amiguitos, que venga la mamá. No, hombre, vale, estamos aquí en confianza. Escúcheme, escúcheme lo que estoy diciendo. Vamos a reflexionar en familia, estas cosas. Después, vendrá tiempo para abrazarnos, para bailar, para rumbear. Está de saber quiénes somos rumberos. Y nos gusta, por amor, nos nace celebrar todos los cumpleaños. Y estoy pendiente de los cumpleaños de todo el mundo, para felicitarlo, mandarle una carta, un saludo. Cantarle cumpleaños, que cumpleaños el compañero tal que trabaja con nosotros, picarle la tortita. A toda la familia, porque me enseñaron así, en mi hogar fue así. En los hogares nuestros, pero digo mi hogar, pues en mi casa. Cumpleaños, una cosa bonita. Humildemente, una tortita. Y el regalito. Lo mismo que diciembre. Y cosas así. O las graduaciones. Que me gradué. O que ascendí en un cargo. No, tenemos que celebrar. Bueno, en tiempos de pandemia, queridos compatriotas que me escuchan, se los digo a todos y a todas, en tiempos de pandemia, esas pequeñas cosas significan la diferencia entre contagiarse de coronavirus y no contagiarse. ¿Qué les estoy pidiendo? La máxima disciplina. Es mucho pedir. Es mucho pedir. Conteste usted en su casa. Es mucho pedir. Pedirle un poco más de disciplina. Pedirle un poco más que se cuiden. Pedirle que paren las rombas. Que paren las celebraciones, que nos cuidemos más, que sumamos bien el cuidado de la familia, la cuarentena, que sumamos el tapabocas, los lentes, los guantes, el lavado de las manos, el cuidado con alcohol, que desinfectemos todo. Es mucho pedir. Yo creo que no, les digo, yo creo que no, y se los pido. Tengo moral para pedírselo. Silvia y yo estamos en cuarentena radical y cuidándonos. No, miren, yo les digo, no les puedo contar más, pero sí les puedo decir, cada papel que me pasan, yo con cuidado lo agarro, le echo alcohol. Aquí tengo, miren, esta marca nacional. Pásamelo ahí. Miren, aquí está. Pásamelo, Escalona. Yo parto del hecho de que me tengo que cuidar de la mano de Escalona. Hago aquí. A mí me toca ver muchos documentos en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. A toda hora, a toda hora me llega documento. Algunos me llegan por aquí. Por ejemplo, ahorita García Carneiro. Me mandó García Carneiro, atención, me mandó aquí un... ¿Cómo que llaman esto? Un documento adjunto. No abrió, García Carneiro, te estoy poniendo. No abrió. Ahí le puse a García Carneiro. No abrió. Yo leo muchos documentos por aquí. Aquí Aristóbulo me escribió. Le estamos mandando a Aristóbulo unos tratamientos especiales para unos pacientes graves que tiene él en Azuate. Ya están saliendo los tratamientos para allá. Tratamientos del mayor nivel del mundo. Se los estoy enviando. No, aquí está. Aquí me está escribiendo Hernández Dala. Correcto. Muy bien. Muy bien, Hernández Dala. Si me estás viendo. Muy bien. Correcto. Por aquí me escribió el ministro Jorge Márquez. Correcto, le pongo. Que ya están en las carpas. Ya vamos a mostrar las carpas. Márquez está allá en el poliedro. Pero los documentos recibo. Mire, yo hago así. Leo documentos que puedan tener 10, 20, 30 páginas. Lo leo completo. Lejos del cuerpo. Después de que lo leo, lo pongo a un lado. Voy y me lavo las manos. Pero si no, en el momento, me echo el alcohol. Esta marca es venezolana. Madein Venezuela. Aquí está, me echo el alcohol. Y quedo desinfectado. Por eso tengo moral para pedirle a todos los venezolanos, a todos los venezolanos, un tilín más, un poquito más de cuidado, de protección, de seguridad. Se los pido del corazón a los que me escuchan y que le transmitan a aquellos, hoy en su casa, en la noche, transmitan. Maduro pidió más. Vendrá alguien de la familia Maduro, Maduro, un opositor o alguien que no me quiera. No importa. Yo lo respeto igual y lo quiero. Así no me quiera, yo lo quiero. Yo quiero que tenga salud. Aquí no discriminamos ni excluimos a nadie. La salud tiene que ser para todos y para todas. Quiero un pueblo saludable, sano, vigoroso, fuerte. Todo el pueblo, toda la familia venezolana, estés donde estés, compatriota.